Caminamos en la misma dirección Nunca imaginamos encontrarnos hasta hoy Nuestras almas entrelazan al compás de la pasión Ya perdimos la intención, ya perdimos la razón Oh no, oh no Oh no, oh no No habrá nada que pensar desde hoy Solo déjate llevar, es tu momento de cambiar La ruleta de la vida te dio una oportunidad Intercambiar todo lo que llevas a cambio de volar Llévame contigo hacia la eternidad Ya estoy lista con el tiempo, podré sonar Hoy solo somos los dos Oh no, oh no Caminamos generando una explosión Ya no hay nada que detenga el fuego de nuestro interior Evolucionamos dejando todo atrás Ya no pediré perdón Ya no tengo miedo 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 Gracias.